Lo que pasa es que en Real Santa Cruz funcionaron. Claro, y de ahí los convencieron a los dirigentes. Es que volvemos al mismo punto de partida, Juan. Aquí el problema es la dirigencia y nadie hace poco sobre este inconveniente que afrontan los directivos que se dejan convencer con los representantes de los jugadores. Y por el hecho de que hay un cierto antecedente, ya sea con Dorni Romero, con Jen o con Reyes, pues ya quedaron convencidos y traigan una camionada de dominicanos, vamos a contratar y esperemos el mismo resultado. Es que no todos los años es carnaval, papá. Es que solo tienes que analizar la dirigencia, Juan. Al fin de cuentas estos jugadores que llegan... Pero estamos conversándonos aquí, si es la idea. Estamos desmenuzando las posibles causas. Por ejemplo, mira, Eddard y Reyes, ¿dónde juega Eddard y Reyes? El fenómeno del fútbol boliviano. Está jugando en Irán. ¿Saben qué es eso? Irán. ¿Ya? Dorni, espérame, déjame, déjame. Dorni, déjame que yo te dé con datos exactos y después ustedes pueden, qué sé yo, manifestar su criterio. Dorni Romero juega en el En-Kazajistán. Es suplentón y solo hizo un gol. Y lo dejó a Olway, aquí que estaba jugando Copa Libertadores de América. Cosa que no entiendo. El haitiano Jairo Jean ha jugado solo 88 minutos esta temporada. Ahora no ha marcado ningún gol. ¿Dónde está? En Kazajistán. Ahí están. Pero, es que, o sea, no entiendo... Esos son los tres genios de la pelota. Pero, Juan, si hacemos una retrospectiva y hablamos de jugadores que han sido fichados por clubes importantes en los últimos diez años, no vamos a encontrar ninguno, Juan. Ninguno. El hecho de que lleguen aquí extranjeros como los dominicanos y hagan unos buenos partidos o tengan un campeonato interesante, eso no quiere decir que van a saltar a un club diferente o que esté dentro del mapa futbolístico, Juan. Eso no va a suceder. Y menos si saltan equipos como los cuadros cruceños. Claro, esa es la realidad. Pero hay una cosa, pero para aquí fueron suficientes en el sentido de que cuando vuelva a Guerrero se convirtieron en figuras. Se lo llevó Always Ready, Dorni Romero era una de las... Terminó como goleador el campeonato pasado. Eso es cierto, Juan.